¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Banda Soporte. Arrancando un capítulo súper especial de Vaso, hay que decirlo con Rulo, podíamos un poco decir que es un programa de locos para esta emisión de Banda Soporte. Ya se van a dar cuenta por qué, porque en primera instancia como protagonista de este capítulo de esta emisión, el señor Facundo Espinosa, gran banda que ya tiene hace cuantos años. Exactamente, de loco suelto, ahí Facundo Espinosa al frente de esta banda rockera que en este caso está con formación de trío y con invitados y demás en un lugar muy bonito ahí en el oeste de la provincia de Buenos Aires, pero estuvimos hablando un poco de toda la movida de loco suelto, banda que cambió formación ya tres veces. Con esta, siempre con Facundo Espinosa al frente y siempre proponiendo esa cosa bien rockera de letras profundas y de mucho laburo que le pone Facundo, a pesar de su faceta actoral, quizás la que todos más conocemos, en este caso conociendo otro perfil de Facundo Espinosa hoy en Madrid. El hermano de Dibu, por si te quedó alguna duda, ya sabes cuál es, el hermano le mandamos un saludo muy grande. A Dibu vamos. A los dos, a Dibu que no sabemos bien de qué, aparentemente tuvo algunos problemas. Se borró, se borró, no se borró. Sí, hay un temita ahí con Dibu, le daba chupo. Le daba chupo, no, la dinero de Dibu. Lo dejamos para otro día. Como decíamos, loco suelto por un lado y por el otro estuvimos en el Borda, y ahí viene el chiste, ni más ni menos, cubriendo una gran movida que se desarrolló ahí, la jornada se llamaba Locos para Todos, estuvo tocando la gente de Cadena Perpetua como cierre sorpresa, y también estuvieron los bombarderos, un montón de bandas más, van a pasar una movida punky que estuvimos ahí también acompañando desde la organización, así que la verdad, más que interesante, no que se hayan juntado más de dos kilos de alimentos, que se haya comunicado todo esto a través de las distintas radios, la radio del Borda, la radio del Salón Corredón, y la verdad que estuvimos ahí, nada, con una computadora, con Terry, le damos un beso muy, muy grande, así que un montón de cosas que se juntaron para la gente del Borda para que pase de alguna manera un poquito mejor este invierno que esa vez. Una movida con Locos Lindos, la verdad que estuvo muy, pero muy bueno, y también te vamos a estar recomendando a la gente de Los Robertos, una banda que viene laburando hace un montón, que se van de gira todos los años a la costa, que ahí planta bandera y siguen durante el año, tiene una fecha muy interesante este año en la trastienda, así que te vamos a estar recomendando a Los Robertos también. programando una banda soporte más que picante y picado, así que arranca con el señor Facundo Espinosa de esta manera. Facundo Espinosa, hoy, Locos Suelto, ¿no? En este caso representando... Siempre Locos Suelto, Locos Suelto soporta cualquier tipo de clima. ¿Vos sos el Locos Suelto? ¿El loco que está suelto sos vos? ¿O son varios loquitos que andan por ahí? ¿Cómo es? ¿Cómo es la movida hoy de Locos Suelto? Están en trío, ¿no? Trío Rockero. Sí, ahora es trío Rockero y hoy estamos con un montón de invitados. Hace poquito se desarmó la formación anterior y bueno, estamos con amigos que se coparon para venir al show. Hicimos tres ensayos y vinimos, así que van a escuchar... Un, dos, tres, va. Van a escuchar algunos pifies. Un, dos, tres... El héroe se lo hace más por ciento, es tan verde, siempre hay a preocupar para matar las veces. Simple razón, simple corazón, simple corazón, simple ese camino. Bueno, Locos Suelto es un poco eso, no se trata de Locos Suelto, ¡Oh, Locos Suelto! No, no sé por qué carajo se llama así la banda, ¿qué era que te diga? Este, salió ese nombre, ponerle un nombre a una banda es espantoso. Sí. Casi que no tiene lógica porque creo que el nombre cobra vida en base al contenido de las canciones, ¿no? Claro, escuchar el disco podría ser un buen nombre, ¿no? Claro, no sé. Porque, ¿cómo explicarlo? Versui, Bergarabat, si vos no escuchás las canciones, no tiene sentido. No se dice nada, claro. Lo mismo con Miles, bueno, esas cosas que uno dice, es como hablar de razas de perro, lo que dice hablar al pedo, pero pasa, digamos. Bueno, podemos estar todo el día, con Locos Sueltos, molestándote un poquito, como siempre acá en La Previa, recién llegás, hay que decirlo, estuvieron bajando equipos ahí con amigos y ahora a probar. Qué monado, ¿cómo me van a molestar, boludo? Ustedes nos han hecho notas en frente a la Facultad de La Matanza, que hablábamos hace un rato. Es verdad. Ustedes están en todos lados, loco, yo les reagradezco. Yo te reagradezco. Dame un abrazo. Boludo, yo te re quiero, boludo. No, fuera de joda, boludo. Banda Soporte, o sea, 8 años. 8 añitos, 8 añitos. Y bueno, hay que estar 8 años atrás de las bandas, preguntando y, sobre todo, qué sé yo, realmente, que ustedes estén haciendo una nota acá, no sé, no tiene precio, boludo. Están ustedes solos, ¿me entendés lo que te digo? No hay 10 más, 10 medios más haciendo nota, o sea que, loco, ¿entendés? Muchísimas gracias. Ya hoy estamos todo el día con Loco Suelto, ahí con Facundo Filosa. Vamos a probar sonido. El municipio de Morón te invita al teatro durante todo el año. Cine, música, teatro, espectáculos infantiles, charlas y debates. Teatro Municipal Gregorio de la Ferrer. Cerca, gratis, nuestro. Municipio de Morón, arte y cultura para todas y todos. Fuiste al funeral, del loco que te parió, en el picadero donde la goma se quema bien, se quema bien. Bien amigos de Banda Soporte, el placer de cruzarnos en esta bonita calle, una de las más rockeras que tiene la ciudad, en la Puerta de Giera, un lugar que siempre nos trata bien, que no tiene mucho que ver con esta nota, pero nos cruzamos acá y hay que hacer la carta. Es un lugar del palo, así que a nosotros nos identifica igual. ¿Cómo andan los Robertos, banda que te estamos recomendando esta semana? ¿Cómo están? Estamos muy bien, muy, pero muy bien, contentísimos. Venimos de hacer una gira costera muy agitada, con mucha dinámica, estuvimos por todo el partido de la costa, desde San Clemente hasta Mar del Plata, y de vuelta todo el tiempo, quedamos hechos pelota. Volándole la peluca a toda la gente, esa es la consigna. Esa es la consigna, seguimos cortando cabezas, la banda está muy apretada, está muy bien, y bueno, estamos despidiendo nuestro séptimo disco, y que esto va a ser el 17 de mayo en La Trastienda. y que esto va a ser el 17 de la noche, que fundes cañones, y te burlas de mí. Creo que la banda ya merece, después de más de 13 años de lucha con esto del rock, hacer un escenario realmente que esté a la altura, que creemos que la banda está. Así que, bueno, estamos con esta nota que vos nos haces, es invitando a la gente que todavía no nos conoce, y que venga a escuchar una banda nueva, que realmente, nueva en cuanto a que el contenido musical, y toda una historia que no la va a encontrar en todos lados. Creemos que estamos capacitados para decirlo, y nuestro show no los va a defraudar para nada. Así que, esta es la historia, poder juntar gente nueva que venga a vernos, más allá de toda la gente que va a venir ese día a La Trastienda, porque para nosotros es un, ya te vuelvo a repetir, es un pleno puesto en el paño. El 17 de mayo ahora, invitamos a todos los que están ahí del otro lado, a ver a Los Robertos, banda muy potente, como bien decían, con mucha trayectoria, con más de 8 años laburando. ¿Hay algún contacto web? Imagino los pibes que están del otro lado, y dicen, si todo bien, quisiera escuchar algo antes de ir a La Trastienda, a ver si justifica. La manera más fácil es humillarlo a Los Robertos, bueno, Los Robertos sí, tenés la página oficial, que es losrobertosrock.com.ar, y en Facebook, nos encontrás que ahí cuando tenemos el evento, tenés toda la data de lo que va a ser La Trastienda, y bueno, apuntamos a eso, y creo que es la mejor manera de conocer a la banda, ¿no? La banda que se está ensayando, y es un lugar que nos va a potenciar más todavía, por la comercialidad, con lo que significa lugar, y por el audio lugar, todo. Así que, si quieren conocer a la banda, no hay mejor oportunidad, digamos. Y el fuerte de la banda está ahí, ¿no? En vivo. No, la banda, sí, todavía no puedo plasmar en un disco lo que suena en vivo, realmente. Nosotros somos muy viscerales, y por el estudio, a veces, viste, como que se relaja uno, y la banda es de salir al escenario, así haya 10 personas, o mil, tocamos de la misma manera. Bueno, loco, ya sabés, ahí Los Robertos se están presentando el 17 de mayo, en La Trastienda, nada más y nada menos, despidiendo de alguna manera, este disco, Zarpazo, y es la banda que te estuvimos recomendando esta semana, Los Robertos, pasó por Dona Soporte. Láser Rock, CDs, DVDs, producciones independientes, instrumentos musicales, Láser Rock, remeras, accesorios, todo en indumentaria, Láser Rock, Morón, Villa Gesell, San Bernardo y Santa Teresita, www.laserrock.com.ar Láser Rock. Básicamente ajustando detalles post prueba, ¿no? Haciendo, imagino, la evaluación, el balance de lo que fue esta prueba de sonido. ¿Sabes lo que me gusta de la prueba? Es que es un desafío, porque cada lugar tiene su sonido propio, su consola propia, su sistema, y es un desafío, armarse y tocar y sonar y todo. Es complicado. ¿Cómo anduvo? ¿Por dónde estuvo hoy la cuestión? Vos en un momento decías, che, te escucho más a vos que a mí, al lado de tu equipo. Sí, sí. ¿Cómo es eso? Y por el espacio quizás que tenés en el escenario y el rebote que te da, eso es lo que te cambia todo. Somos todos unos piojosos, ¿viste? Vamos a todos lados, boludo, a tocar y es jodido, boludo. Probar sonido, obviamente, probar sonido en tres minutos. Subís al escenario sin saber qué carajo vas a escuchar, básicamente. LocoSuelto.com, el disco de LocoSuelto.com. Gratis. Y ahí tenés todo el material de la banda. Igual les cuento, LocoSuelto siempre sufre de formaciones. Teníamos una formación anterior, hoy, después de tres ensayos, vamos a tocar acá, vino Ernesto, que es de Mensajeros Nocturnos, aguantes mensajeros. Nos vino a tocar unos temas de papo y que hacemos en vivo. Juan Manuel, que también casualmente fabrica pedales, con sorpresa MBS, MBS, salió el Hummingbird Pro en Los Tremendo. Está Juan Manuel acá con nosotros, que nos vino también a... Haciendo el aguante, también a LocoSuelto, como invitado. Emiliano, bajista, Gaby Bata, Gaby... Gaby Bata. Yo toco el Bandoñón, pero bueno, me quedaba la batería y agarro la batería.